Escuche atentamente la inusitada propuesta del congresista oficialista Sergio Dávila, que según dijo busca incrementar el turismo en el interior del país. Quizás lo veamos como un sueño, pero propuse que se haga un Disney en Cusco, un Disney World de Sudamérica en Cusco. Un Disney World de Sudamérica en Cusco que nos permitiría complementar lo que es el turismo. La iniciativa del parlamentario tratando de emular a la construcción de Disney en París tuvo una respuesta bastante crítica por parte del congresista Mauricio Mulder, quien dejó en total evidencia su molestia ante esta propuesta. Como ridiculeces, payasadas, idioteses, la verdad es que eso llegue al cerebro de una persona y que encima lo suelte sin vergüenza alguna, me da vergüenza ajena, ese tipo de cosas. Francamente, no tenía idea de que alguien pudiera pensar una idiotez como esa. La idea de crear un Disney World en nuestro país tampoco fue bien recibida por la congresista Marisol Espinosa. Creo que es una propuesta inadecuada. Por su parte, quien trató de no menospreciar la iniciativa de Dávila fue rechararse de Nuevo Perú. No, no lleguemos a ese extremo. Ser muy respetuoso de las ideas y a veces esas ideas descabelladas pueden tener algún sentido. Seamos muy respetuosos de las iniciativas, pero evidentemente tiene que tener un sustento técnico. Al consultarle sobre la ambiciosa propuesta, Gilbert Violeta, también parlamentario oficialista como Dávila, prefirió no ahondar en el tema. Me parece, habría que analizarlo si tiene algún sentido. Yo no, en los temas de turismo no estoy muy metido. Sergio Dávila propuso su idea en la Comisión de Descentralización, pero aún no ha sido debatida.